Dale, miro, dale, 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 dale. Dale, dale. Es que la queráis, yo también. No, no, no. Así, o no. Pero no le damos a los vencidos. Usted quiere que sea con el derecho, usted los venía con los enemigos. Así es lo vencido. Por lo que nos den un día, terminamos con el estudio. Cuatro. Cuatro. O no. A ver. Un, dos, uno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!